Vamos a retomar las charlas que el año pasado tuvimos con un amigo de la casa y que tan grato es. Estoy hablando de Carlos Germano, analista político, que está del otro lado. Carlos, ¿cómo te va? Raúl, de ese lado, ¿cómo andás? Hola Raúl, ¿qué decís? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, viejo. Un enorme placer volver, como el año pasado, a contactarte para tratar, digo, de entender esta película que se llama Argentina y que hoy está en su capítulo, Los Liberales Más Locos del Mundo. No sacamos bañeros y ponemos liberales más locos del mundo. ¿Qué país, no mi amigo? Sí, yo creo que, digamos, a ver, si uno se retrotrae a lo que fue la campaña electoral y te adentrás en lo que es los focus group de octubre a noviembre, fundamentalmente, y por ahí un poco antes también, que era, ¿por qué mi ley? Y que se pudra todo. Sí. Que, bueno, es barajar y dar de nuevo. Y me parece que es lo que de alguna manera se está sintiendo y en el cual todavía, en un ajuste muy fuerte, la sociedad sigue acompañando con mucho temor, con expectativas también, lo que está pasando. Y creo que, fundamentalmente, lo que lo está ayudando a este gobierno, a un gobierno que yo llamo la no gestión, es que los que salen a hablar tienen más que ver con el pasado que con el futuro. Las caras que se le están oponiendo son caras muy poco creíbles para la sociedad, una sociedad que ya no confía en ellos, y en el cual, de alguna manera, se está dando de darle más tiempo a mi ley, y en el cual esa tolerancia social de tanto se está hablando, cuánto resiste la sociedad en un ajuste tan fuerte como el que se está viviendo, me parece que la aparición de caras que, indudablemente, fueron parte del gran fracaso que llevó a Javier Milay como presidente de la República, un hombre sin historia política, sin partido político, sin inserción territorial, manejando solamente redes sociales, generó una construcción política en el cual supo interpretar fundamentalmente un sector de la sociedad jóvenes, fundamentalmente, entre 20 y 45 años, más hombres que mujeres, en el cual lo que venían planteando que en la Argentina tenían silenciado el futuro, y que estaban dispuestos a pegar un golpe de timón, como lo dieron, donde rompieron específicamente un voto histórico al peronismo, estoy hablando del 30% duro del voto Milay, en el cual seguían siempre el voto de abuelo y padre, bueno, esta vez los hijos dijeron basta, así que el 30% es un voto que es otro dato, no es un voto antiperonista o un voto gorila, como se dice vulgarmente, después la anexión del 26% hay de todo, y yo creo que ahí hay un gran componente de voto antiperonista, pero me parece que en ese escenario es lo que estás viendo hoy y el nivel de tolerancia que puede tener parte de la sociedad argentina ante un ajuste muy fuerte y donde todavía el relato de cambios profundos que quiere hacer están todavía en gateras porque la gestión en general del gobierno de Javier Milay es muy mala. Es una gran semblanza de lo que viene ocurriendo en estos últimos meses y la pregunta también es esa, si los precios, la recesión, la falta de trabajo harán o se harán por tierra o harán fracasar de alguna manera esta suerte de cambio de paradigma que propone el gobierno, en definitiva el hilo se va a cortar como siempre por lo más delgado y tal vez está justamente la clave en ese 26% que vos planteabas recién claramente el 30% es bien duro de Milay y ese 26% que es el de mucha gente que le prestó el voto ante un montón de situaciones, ante lo que teníamos antes, ante la aberración de masa, ante el gobierno, el peor gobierno de la democracia de los últimos días, desde el 83% para acá, ante todo eso me parece que ese 26% le prestó el voto a Milay y me parece a mí y ahí viene la pregunta o el pedido de este análisis que creo que esta cuestión de hasta dónde aguanta esa gente posiblemente marque un poco el futuro del gobierno de Milay, ¿no? Yo creo que por ahí hay que gozarlo, lo que pasa, viste, que pasan situaciones, yo esta semana analizaba el voto de lo que pasó el miércoles y el jueves en la Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de Senadores de la Nación. El día miércoles fue llamado a una sesión especial para tratar la alícuota de jubilados, llamado fundamentalmente por la coalición cívica y en el cual vos tenías dirigentes de ese Hacemos Coalición Federal con diputados de la coalición cívica profundamente antiperonista, muchos de ellos, Ricardo López Murfe, negociando con el kirchnerismo para conseguir sí o sí quorum. O sea, cosa que no me parece mal desde este ámbito recoleto que es la Cámara de Diputados. Ahora, cuando la, 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 hay mucha sociedad que mira y le cuesta mucho entender historias como la de Lilita Carrió y sus diputados o lo de la trayectoria política de López Murfe profundamente enfrentados al kirchnerismo hoy tratando por todos los medios de conseguir el quorum. O lo que pasó el jueves con el voto fundamentalmente del presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó, que ya de por sí empieza a dar contradicciones. Martín Lustó en un, en un votante típico radical que es el hombre de campo que históricamente acompañó el radicalismo, después pudo haberse, digamos, en su momento a Macri lo acompañó también, pero es un voto muy radical, el del hombre de campo, el radicalismo pone como presidente a una de las, a alguno de los dirigentes que el campo más denosta. Es esquizofrénico. Por ser el autor de la resolución ciento veinticinco, es Martín Lustó. Yo les digo, en todos esos escenarios de contradicción absoluta, donde a su vez Martín Lustó lo juzgo como presidente de un partido centenario en lo que pasó el jueves. Después tiene toda la libertad para votar como quiera, para seguir sus convicciones ideológicas. Ahora, como radicalismo hay algo que no está funcionando. Sus pares en la Cámara votaron totalmente diferente a lo que vota el presidente del partido. Digo, esos mensajes que se le están dando a la sociedad generan darle una mayor tolerancia, mayor tiempo a Javier Milay y al gobierno. Porque lamentablemente el grado de contradicciones que se están viendo en lo que se dice la oposición dialoguista empieza a ser para muchos sectores de la ciudad de la sociedad preocupante. Me parece que Milay tiene un camino a nivel Raúl que tiene tres desafíos importantes. bajar la inflación que creo que ese es el tema central donde la sociedad está bancando mucho que sale en los en los focus. Esperemos que este ajuste valga la pena. El esfuerzo que estamos haciendo valga la pena. Que no tenga acto de corrupción es un tema también muy importante para este gobierno no es un tema menor que el tema de la corrupción de alguna manera no se vuelva a estar en el escenario del imaginario social y el otro tema es lo que se está dando para trabajar con mucha fortaleza que es el tema de la inseguridad en el anexo narcotráfico. Me parece que están trabajando activamente pero todavía está faltando una pata que es encarar definitivamente el lavado de dinero y fundamentalmente Rosario en los grupos empresarios que activamente están relacionados con los grupos del narcomenudeo porque en Rosario no hay clanes y trabajar activamente en el lavado de dinero me parece que esta es la pata que está faltando de todo este te diría los primeros 100 días del gobierno de Javier Milay. Vos sabés que tocaste un tema que yo quería consultarte justamente ver cómo veías el gobierno en este sentido ¿no? Rosario es un ejemplo Rosario de alguna manera está planteándose como una muestra de lo que puede estar ocurriendo en las grandes ciudades de la República Argentina digamos no podemos obviar que la provincia de Buenos Aires también está bastante cooptada por el narcotráfico y que los chicos se están muriendo y bueno todo lo que ya sabemos estamos preparados digo no solo este gobierno sino la sociedad en sí y todas las fuerzas que puede plantear este gobierno estamos preparados para este combate que nos han declarado la guerra ¿no? lo que está sucediendo en Rosario es una muestra muy acabada de lo duro que puede ser el narcotráfico para el futuro de la Argentina y creo que me parece a mí es en una de esas la crisis más complicada a la que se enfrenta el gobierno inclusive el problema económico de la inflación y el déficit fiscal y el déficit serio y todas estas cuestiones me parece que creo que es más grave esta crisis que tiene que ver con el narcotráfico y con una Argentina de un futuro complejo en ese sentido mucho más que lo económico vos ¿cómo ves que lo están manejando? digo inclusive ¿te parece que estamos llegando a tiempo? ¿que estamos preparados para esto? a ver yo lo que creo que hay un grado satisfactorio en lo que están haciendo es que el gobierno provincial y el gobierno nacional con diferencias con diferencias están trabajando como aliados el gobernador el gobernador de de la provincia Maxi Pujaro se puso al frente del tema donde planteó claramente un una guerra sin cuartel con este tema y del mismo modo ya en la en su campaña presidencial lo venía diciendo como candidata la doctora Patricia Bullrich y ahora como ministra de seguridad de este gobierno es exactamente lo mismo yo ayer escuchaba en un reportaje que le hacían al presidente de la república y él hablaba que está trabajando espalda con espalda con con Patricia Bullrich digamos con un seguimiento muy muy fuerte y la y la pondera permanentemente recordemos que fue a la única a la única ministra que nombró específicamente en el en el discurso del primero de marzo la apertura de sesiones ordinarias de las cámaras digo me parece que en eso hay un hay una sintonía plena entre gobierno nacional y gobierno provincial con los matices con diferencias pero en general me parece que que eso está está funcionando yo vuelvo a repetir a mí me parece centralmente Raúl que les está faltando la la pata la boda de dinero digamos los las las personas de de cuello blanco que que acá hay en el mundo no esto no no pasa no va no va a ser diferente en nuestro país en general mueven las grandes grandes fortunas del negocio con dinero mal habido y me parece que por ahí es donde estaría faltando dar el golpe definitivo al trabajo que están haciendo ahora que es algo que va a ser muy fuerte porque aparte hay otro dato es el deterioro económico y de calidad de vida de muchos sectores de la sociedad y muchos chicos al no prever futuro vos fijate hace 15 años atrás o 20 20 años atrás la fantasía más grande de chicos para salir de la de situaciones de miseria era ser jugador de fútbol si si y hoy lamentablemente eso se dejó de lado y son soldaditos o son sicarios vos hablás con dirigentes políticos o con funcionarios que están a cargo de gestión y es un tema en el cual sale permanentemente el tema de los pibes que entran en situaciones fuera de la ley y que son cooptados rápidamente porque hay mucho dinero y que te cambia la vida rápidamente si si la pobreza es un enorme caldo de cultivo para eso sin dudas sin dudas Carlos me vuelvo un poco a la política hablabas recién obviamente de como mi ley planteaba de hecho fue la única persona que nombró a Patricia Burris en el discurso de marzo y le ha dado todas las llaves para que haga en cuanto a la seguridad lo que quiera y esto seguramente generó algún resquemor con Villaruel ¿cómo ves esa relación que siempre en la Argentina siempre por lo menos de Alfonsín Martínez para acá fue compleja ¿cómo ves la relación entre lo que es mi ley y su vicepresidenta que es la presidenta de la Cámara de Senadores el otro día le respondió de una manera rara también yo te diría en el mundo son relaciones donde son complejas porque el vicepresidente espera que se muera el presidente para poder llegar ya a partir de ahí vos tenés es totalmente anómala la relación que tu desarrollo tu crecimiento particular dependa de la muerte de otro no deja de ser extraño no deja de ser extraño digo a ver yo lo que creo ahí para analizar con la mayor ecuanimidad posible yo te diría que lo que pasó el jueves en el Senado yo me tengo que retrotraer a diciembre del año pasado en diciembre del año pasado la primera minoría sólida que tiene el Senado de la Nación que es Unión por la Patria estaba pidiendo en ese momento la presidencia provisional del Senado que era la tercera autoridad en el rango constitucional según la Constitución Nacional y estaba pidiendo la Secretaría Administrativa del Senado es decir los que manejan el dinero la vicepresidenta generó una mayoría con sectores del pro del radicalismo de partidos provinciales y logró generar nuevas autoridades y darle a la vicepresidencia la posibilidad de designar sus colaboradores más inmediatos que son la Secretaría Administrativa y la Secretaría Parlamentaria y obviamente me imagino que eso significó una serie de compromisos pero que a su vez cuando ella en la quinta oportunidad planteó que era muy difícil negarse al pedido de cesión era porque no eran solamente los 33 senadores de la de Unión por la Patria sino que ya había senadores de partidos provinciales o escisiones de Acción por la Patria como ese bloque federal en el cual también estaban pidiendo exactamente lo mismo y que a su vez ella tiene que seguir gobernando esa institución después de esta ley de este proyecto de ley yo te diría que forma parte de la mecánica legislativa después de ahí me parece que como todo en este gobierno manejándose por redes sociales porque su construcción política son redes sociales fue todo muy grandilocuente donde ya empezaron con agresiones muy fuertes ante la vicepresidenta plantearon situaciones de vida privada que la querían colgar obviamente el presidente rápidamente y ayer creo que también lo corroboró bajó totalmente los decibeles que se interpretó mal y demás y dijo eso pero creo que me parece que hay que ver la realidad completa yo creo que son siete senadores nacionales nada más me parece que lo de sobre esa realidad se maneja la vicepresidenta de la república no es un tema fácil para este gobierno seguir manejando la política a través de redes sociales esto esto si a mi me preocupa y me preocupa mucho coincido coincido a mi me resulta muy extraño esto de o capaz que dentro de la novedad después nos acostumbraremos pero digo no hay lugar más sucio mentiroso que las redes sociales y que se maneje la política de un gobierno desde ese lado a mi por lo menos me hace un poco de ruido pero Raúl aparte yo tengo obligación digamos en mi análisis siempre de pararme de lo institucional claro o sea porque si no vale todo ahora uno tiene el análisis lo tiene que hacer desde lo institucional sobre lo institucional uno se va va digamos analizando a mi me parece que creo lo que le está pasando a a a a mi ley es que tiene la suerte que lo que está enfrente es más de lo mismo no se le ocurrió una idea nueva creo que hay habría que leer o escuchar un reportaje que se le hace a al ex ministro de economía Martín Guzmán donde plantea es que esas ideas crearon en el pasado que el kirchnerismo digamos no no puede generar una idea innovadora y me parece que esto es lo que está pasando o sea si las caras son siempre las mismas y la los resultados la gente sabe perfectamente hacia donde vamos exacto y sobre todo hay una oposición donde viste que sobre todo el peronismo necesita de un líder necesita de alguien que se ponga este al frente de ellos para seguirlo y esto obviamente este si algo hay si algo falta la gran ventaja que está teniendo no tiene interlocutor válido no tiene interlocutor válido porque no hay nadie de ese lado no hay nadie no hay liderazgo o sea fijate vos vos mirá la persona más ponderada en los análisis políticos y hasta tiene el el nombre del bloque es el bloque pichetto si en la cámara de diputados si hay casta si algo de casta tiene alguien es pichetto no digo pero digo pero fijate ese bloque es un bloque variopinto donde Miguel Ángel con toda la experiencia que tiene no lo puede manejar tal cual hay tener socialistas López Burfi coalición cívica ex peronistas digo pero indudablemente no hay un proyecto en común y nada más que un proyecto de poder para poder estar mejor situado en la cámara de diputados y lo grave de esto y lo grave de esto Raúl es que ya se empezó a hablar con periodistas muy importantes la posibilidad de un desplazamiento constitucional de la fórmula presidencial o el día sábado en el diario perfil Jorge Jorge Fontevecchia la insinuó la posibilidad de Pichetto presidente si 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 digo me parece que estamos en un escenario donde todo el hay mucha gente que empezó a tirar nasta sin pensar en lo que puede en lo que puede suceder por qué porque a diferencia del 2001 que fue terrible y explotó el país en el 2001 había el liderazgo político si si claro hoy no hay estaba un Dualde estaba un Alfonsín había digamos una iglesia muy activa donde pudieron generar un diálogo hoy eso está totalmente vacío hoy no hay liderazgo político en la Argentina entonces plantear desde un medio un prestigioso y un periodista de muchísimos años esa posibilidad se abre una puerta donde puede haber digamos situaciones muy peligrosas así es Carlos como siempre para mí es un enorme placer hablar con vos y casi casi como tomar un café cada mañana así que este es un placer de verdad te agradezco mucho y seguramente como siempre durante el año volveremos cada tanto a contar con tu palabra dale muchísimas gracias abrazo grande y termina bien el día igualmente viejo era el amigo Carlos Germano